El próximo lunes 9 de abril se inician en Coyhaique diversas actividades insertas en el VI Congreso de Carácter Internacional que organiza la Sociedad de Investigación en Turismo de Chile, Societur. A nivel local, Cernatur, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, y la Municipalidad de Coyhaique, además de la Cámara de Turismo, forman parte del comité organizador de este evento, cuyos detalles fueron dados a conocer la mañana de este jueves en una conferencia de prensa donde la profesional del CIEP, Annabelle Rice, entregó algunos pormenores de este congreso. Bueno, nosotros vamos a partir el día lunes con tres talleres que se van a realizar en distintos lugares de Coyhaique y que están abiertos a público con previa inscripción con el CIEP. Luego el día 10 tenemos un foro nacional de turismo que dura todo el día y que también está abierto a público en el CINE Municipal de Coyhaique y luego tendremos el congreso propiamente tarde, los días 11 y 12 de abril en el CINE y luego en la biblioteca y en el MOB. Ahí se van repartiendo por sesiones. Por su parte, el director de Cernatur, Francisco Lazo Gumusio, señaló que este evento abre enormes oportunidades de promoción y desarrollo de la actividad turística regional. Cualquier tipo de evento es importante para la región. Dada la contingencia, es muy importante dar una señal de tranquilidad. Queremos que los temas que se van a tratar se puedan discutir, por eso es el foro, de que tengamos distintas situaciones desde el punto de vista académico, desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado. Entonces las expectativas son las mejores, de que se coloque la temática del turismo como un enfoque transversal al desarrollo de la región. Por eso invitamos a todos a participar. El foro es el día 10 durante todo el día, acá en el CINE Municipal, y el congreso que tiene temas muy relevantes para poder analizar, discutir, para poder tener propuestas concretas para el desarrollo. Para el secretario municipal, Juan Carmona Flores, este tipo de congresos permiten acercar el turismo al común de la ciudadanía y reforzar el vínculo de la gente con esta actividad productiva. Muchas veces la empresa privada, el sector público, estamos hablando de turismo, sin embargo la sociedad civil aparece un poco más lejana. Entonces esta es una gran oportunidad que nos da CIEP, que nos dan nuestras autoridades regionales y locales, para efecto de un tema tan relevante de posicionarlo en la comunidad. Y en ese sentido sentirnos orgullosos de lo que tenemos en términos de paisaje, de productos, pero sentirnos orgullosos de nosotros mismos, en el sentido de que estamos recibiendo ahora una cantidad importante de gente que en términos muy valiosos va a valorar entonces Coyhaique, la Patagonia, como comuna. Y eso no significa solo el aspecto físico, material, sino también a su gente. En tanto, la investigadora del CIEP, Trace Gale, señaló que el Congreso considera unas 60 ponencias sobre diversos temas y varias de ellas son absolutamente abiertas a la comunidad. Bueno, hay varios temas que vamos a tocar durante el Congreso y turismo científico es uno de los temas. Y tenemos siete ponencias y un taller enfocado en turismo científico en que podemos presentar los resultados del proyecto que desarrollábamos durante los años, pero también podemos invitar a otros que están mirando el tema de turismo científico a debetar y definir cómo vamos a seguir con este segmento de turismo. Además, vamos a tener una gran concentración en turismo sustentable. Tenemos cuatro sesiones enfocadas en el tema. Tenemos sesiones enfocadas en desarrollo del destino, en desarrollo de productos, en desarrollo de nuevas estrategias de marketing. Entonces, hay varios temas que las 60 ponencias van a tocar durante el Congreso. Por su parte, la directora de la Cámara de Turismo de Coyhaique, María Eugenia Gómez, señaló que como gremio esperan ser protagonistas de este Congreso y seguir potenciando esa actividad. Pensamos que es una gran iniciativa el desarrollo de esta actividad y por eso nosotros estamos participando como patrocinadores en el Congreso. Pensamos como Cámara que esta es una gran oportunidad para hacer participar a la comunidad, para generar un gran conocimiento, un mayor conocimiento sobre la actividad turística, sobre las innovaciones y los cambios y los nuevos estudios que se están realizando sobre el tema turismo, lo que va a permitir potenciar aún más el conocimiento en la región del sector y también a nivel nacional. Y por supuesto, darnos a conocer también a nivel nacional e internacional a través de esta actividad. Cabe señalar que este evento congrega a especialistas y expositores que abordarán diversas materias y que transformarán a la región de Aysén y principalmente a la ciudad de Coyhaique en el epicentro de la reflexión, investigación y debate sobre el turismo en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!